A nivel nacional, en 14 jurisdicciones del país, al día de la fecha, tenemos casos de dengue y mayormente, casi el 90% de los casos que tenemos es lo que decimos que son casos por circulación autóctona de dengue o dengue autóctono o lugares donde hay circulación viral. Inicialmente, cuando empiezan las epidemias, el virus nos llega importado de los países limítrofes o lugares donde hay dengue. Ahora, ya tenemos circulación local, o sea que los casos que generan, por los cuales se va retroalimentando el epidemia de dengue son casos locales que no se puede filiar o identificar un antecedente de viaje al exterior o de contacto con alguien que viajó. Deberíamos saber qué es el dengue, cómo se transmite y qué podemos hacer para prevenirlo. El dengue es una enfermedad viral, o sea que hay un virus que lo genera. Y ese virus es un virus que es de la familia que se llama narbovirus, que son virus transmitidos por vectores. ¿Qué quiere decir vector? Que participa algún elemento de naturaleza y sin ese elemento no hay modo que se contagie. En este caso, nuestro vector y nuestro enemigo es el mosquito de Zaygipti. Es un mosquito grande, de patas largas, con unas rayas blancas y negras. Este mosquito tiene la particularidad de, primero, de tener una temporada en la cual está más presente, que es entre octubre y mayo. Y además de no transmitir no solo el dengue, sino varios virus de la misma familia. El mismo mosquito transmite el virus dengue, transmite el virus chukungunya, que siempre nos cuesta pronunciarlo. Transmite virus Zika, el virus de la fibra amarilla, virus de distintos tipos de encefalitis y virus de otras enfermedades que tampoco, por suerte, son tan frecuentes acá. Pero es un vector, o sea, un transmisor muy importante en la enfermedad, por lo cual es importante tratar de controlarlo este. Bueno, volviendo al dengue, que es lo que nos tiene acá. Es un virus que es transmitido por el mosquito de una persona a otra. El mosquito inicialmente no tiene la enfermedad, se infecta de los humanos que tienen dengue. El mosquito incuba la enfermedad de 8 a 12 semanas y una vez que ya porta la infección o porta el dengue, va picando a distintas personas, mordiendo en realidad, porque los mosquitos muerden, y esto hace que se infecten distintas personas. Es un mosquito que no suele volar mucho, o sea que está cerca de los domicilios, por lo cual generalmente cuando tenemos casos de dengue, comprometen un vecindario, comprometen un barrio o comprometen a gente que vive cerca, no gente que vive muy lejos. Cuando hay un brote de dengue, los casos suben muy rápidamente, muy rápidamente. Generalmente decimos que los casos de dengue en un brote son explosivos, y las personas que se infectan con una incubación que va desde algunos días hasta dos semanas, generalmente presentan principalmente el título de la enfermedad, que se llama fiebre dengue, o fiebre quebrantahuesos, por una característica que tiene que la gente tiene fiebre, escalofríos, y entre los síntomas que puede tener tiene muchos dolores articulares y muchos dolores musculares. La gente que tuvo dengue les va a relatar estos síntomas, les va a relatar también probablemente un dolor de cabeza, bastante molesto, un componente en el cual duele detrás de los ojos. Muchas personas relatan dolor abdominal, náuseas, vómitos, algunos relatan diarreas, y característicamente un 30% de los pacientes, o sea 3 de cada 10, presentan lo que se llama el rash del dengue, o un brote que la piel se brota con unas manchas rojas, o se pone roja y pica o tiene prurito. Eso es bastante característico de esta enfermedad. Esto se presenta, habitualmente la gente tiene fiebre de 4 a 5 días, 6 días, y después empieza a bajar la temperatura y empieza a mejorar. Eso en la mayoría de las personas por suerte, y en el mejor de los casos. Hay un grupo de personas que va a tener complicaciones del dengue, y eso se da habitualmente el quinto día y el octavo día de la enfermedad, en los cuales puede tener esa persona aumento del dolor abdominal, se mantiene la fiebre, puede tener vómitos, puede tener sangrados de distinto tipo, menores, por ejemplo, los que se dan en las encías, los que se dan en distintos orificios del cuerpo o por la nariz, o quizás mayores, porque tuvo evolucionado lo que se llama un dengue hemorragio, que es más complicado. Pueden aparecer distintas complicaciones, pero esto siempre en el ámbito de lo que es la atención médica. Hoy sabemos que cualquier persona que tiene síntomas compatibles con dengue, y hoy cualquier persona que tenga estos síntomas, que son los de un síndrome febril agudo en específico, que es fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, más toda la constelación de síntomas que dijimos, hoy tiene que consultar al médico. Básicamente, para acordarnos bien, tener dengue es como tener una gripe, pero sin síntomas respiratorios. O sea, tengo fiebre, me siento mal, me duelen los músculos, me duele la cabeza, me duelen las articulaciones, estoy muy cansado, pero no tengo síntomas respiratorios. Eso es lo que es el síndrome febril agudo en específico, que comparten todos los virus que nombramos recién, junto con otras enfermedades. Por eso es tan importante identificarlos, siempre es una enfermedad de consulta médica, toda persona que tenga síntomas compatibles al dengue, tiene que consultar al médico, y los médicos lo que hacemos en ese caso es un seguimiento del caso. Primero, identificando la persona que tiene la enfermedad. Una vez que identificamos a la persona que tiene la enfermedad, identificamos si hay alguien más en el grupo familiar o en el entorno que tenga esto. Le indicamos pautas claras de alarma, porque es un virus que no tiene un tratamiento específico. Tratamos los síntomas, tratamos que la persona se sienta mejor, que baje la temperatura, que se hidrate muy bien. Estas personas son personas que tienden a deshidratarse, por lo cual tiene que tomar mucho líquido, y si no puede tomar líquidos, son personas que tenemos que indicarles que se traten en un hospital. También es muy importante el reposo. Son personas que se sienten muy enfermas, es importante que dejemos descansar y que guarden reposo. Siempre con un monitoreo médico, estos pacientes, cuando la persona con dengue tiene que tener una extracción de sangre, por lo menos los primeros días, cada 48, 72 horas, y tener un médico al teléfono, porque algunos pacientes, por suerte la minoría, van a desarrollar eso que se llama dengue grave, que son los que tenían esas complicaciones que hablábamos, que tienen complicaciones respiratorias, cardiopulmonares, neurológicas, o sangrados mayores, que es algo importante. Por eso es tan importante estar atentos, monitorizar, y lo principal para el dengue, que hoy no tenemos una vacuna disponible en nuestro país, que no hay un tratamiento específico, es prevenir. ¿Y cómo hacemos la prevención del dengue? Bueno, lo principal, primero, si no hay mosquito, no hay dengue, o sea que tenemos que tratar de prevenir el desarrollo del mosquito de esa egipti. El mosquito, que es un mosquito que se le identificó la primera vez en Egipto, que en la segunda guerra, por los grandes movimientos poblacionales, por las tropas que se infectaron, por la gente que se mudó, por la gente que viajó, se hizo de una distribución universal, vive en regiones tropicales o subtropicales del planeta, o sea, áreas cálidas, por el cambio climático que está extendiendo su área de, su hábitat, es un mosquito que se reproduce principalmente en pequeños reservorios de agua dulce, o sea, en baldes, en cacharros, en restos de neumáticos, en botellas, en chapas, en rejillas, en zanjas, cunetas, cordones, todo lugar donde se acumule agua, dulce, en pequeño volumen, es un lugar donde el mosquito puede dejar sus huevos, esos huevos transformarse en larva, y esa larva volverse un mosquito que va a renovar el ciclo de picar a un humano infectado, infectarse, portar el virus durante toda su vida, e infectar a otro humano, por eso es tan importante prevenir, evitar los reservorios, o sea, todo lo que podemos de nuestro entorno, del domicilio, peridomiciliario, de remover todos esos reservorios de agua, hacerlo, descacharrar se llama eso, todo lo que, si el lugar que acumula agua no podemos evitar moverlo, por ejemplo, es una bebida de animales, es un balde, es una cisterna, es un tanque de agua que usamos para riego, para reservorio de agua mismo, o un aljibe, cubrirlo si podemos, y si no podemos cubrirlo, es inevitable ese reservorio de agua, trate de mantenerlo limpio, que el agua circula lo más que se pueda, y cada 72 horas, cepillar las superficies de ese lugar, los bordes de ese lugar, que es donde las larvas, perdón, donde los huevos de estos mosquitos se depositan, para removerlos y bajar así el ciclo de reproducción, y eso a nivel lo que es evitar los reservorios, desmalezar por supuesto, cortar las malezas, limpiar todo el entorno que podamos, que nos previene, no solo esta enfermedad, sino varias otras enfermedades, que también producen sinófilo de agua en específico, y otras enfermedades más, por otro lado, tratar de evitar que el mosquito entre a nuestro domicilio, o sea, colocar mosquiteros, usar tules para los bebés, que algunos no pueden ser repelentes como somos nosotros, tratar de echar también en las rejillas, echar agua caliente, si podemos cada tanto para remover estas larvas que se pueden depositar, usar ventiladores, usar aire acondicionado, son medidas útiles para que el mosquito manténlo alejado, el mosquito evite esas corrientes de aire, evite las bajas temperaturas, y usar también lo que son repelentes ambientales, como los que quemamos, digamos como las formas de espirales o tipo de inciensos, o los repelentes dispositivos de pared también son útiles, o también los repelentes que usamos sobre la piel, repelentes, usarlo según el prospecto, según las indicaciones del fabricante, usarlo recurrentemente, colocarnos en la piel, colocarnos en las regiones donde nos podemos irritar las mucosas, quizás usar en crema, y renovarlo periódicamente, usar ropas de colores claros, sabemos hoy por distintos trabajos científicos, los colores claros evitan que el mosquito se nos acerque, o por lo menos disminuye el riesgo de que se nos acerque, cubrir las mangas, usar pantalones largos si se puede, y tratar de evitar que el mosquito esté cerca. Muchas veces nos preguntan de la fumigación, ¿por qué no fumigar? Porque la fumigación solamente elimina el mosquito adulto, y eso lo deciden las autoridades sanitarias cuando estamos en momentos de brote, o sea, en un barrio donde hay un brote, fumigamos y hacemos esto. ¿Cómo se hace el diagnóstico de dengue? Muchas veces nos preguntan, bueno, el diagnóstico de dengue es, cuando hay poquitos casos, como toda epidemia, pandemia, que lo vimos en el COVID-19, se hace el diagnóstico etiológico, vamos a buscar el virus, o el material genético del virus, o vamos a buscar, si es un poco más tarde en la infección, los anticuerpos que generan la respuesta inmune que generan las personas. Cuando los casos subieron muchos, y ya sabemos que todo lo que parece dengue es dengue, o probablemente sea dengue, y para no saturar el sistema de salud, y para usar mejor los recursos, existe lo que se llama el diagnóstico por nexio epidemiológico. Esto es lo que ya se está aplicando en varios barrios, y en varias regiones, en algunas regiones del país, y algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, en los cuales, si estás en un barrio en particular, el primer barrio que se hizo el diagnóstico así fue en Mataderos, si vivís en ese barrio, tenés un cuadro compatible, va a ser dengue hasta que se demuestre lo contrario, y no buscamos ni el virus, ni los anticuerpos que generan el virus, sacando, si vos sos de una población adulto, joven y sano, si vos tenés enfermedades asociadas que puedan hacer que vos tengas dengue grave, o si tenés 50 o más años, o si sos un niño pequeño, en esas personas sí buscamos todavía, en la diagnóstico etiológico, buscar el virus, o la respuesta inmune que generan las personas. Si no, nos manejamos así, y las autoridades sanitarias se comprometieron a decir, semana a semana, en qué lugares se puede hacer ese diagnóstico, que simplifica bastante todo el proceso de atención de los pacientes. Bueno, o sea, fundamental, es una enfermedad viral, sin tratamiento, que por suerte la mayor parte de las personas lo acursan de un modo leve. Al no haber tratamiento, la realidad es la prevención, hoy no tenemos una vacuna disponible en nuestro país, y no hay un tratamiento específico. Prevención, ¿cómo se previene? Evitamos al mosquito, evitamos que esté, evitamos que una vez que esté, que deje sus huevos, y evitamos que esos huevos crezcan, y evitamos que el mosquito esté presente. Cuando el mosquito ya está, evitamos que nos pique el mosquito, y así cortamos este ciclo, que sabemos que ahí estamos en temporada de dengue, tenemos que tratar de que tenga el menor impacto posible en la población. Bueno, muchas gracias, esperemos que les haya sido útil. Esto fue Infomed para Comunidad Ahora.